Estás tan aquí de Papián Amés. Dentro de los cursos de ahí hay un enfoque fijo de nosotros, de Traveler. Para el simple motivo está con la calidad, de trend, de todo lo que la gente muestra desea. Hasta ahora hay un marido y sueño con el problema de empujar ahí. Tal vez sepas que aquí hay un poco más. Con el diseño italiano y color no fabuloso, y seguramente acabado no totalmente distinto, tiene un taz fúrla para toda la mujer. Y la mujer sabe que el taz fúrla está creciendo su nombre en la oscuridad.